La semana contra Melgaria puede tomarse como una final para la U sabiendo que esta misma fecha cristal que es el otro rival con el que están compitiendo por el clausura juega también en altura Hola, buenas tardes Bueno, partido va a ser un partido difícil Obvio que para nosotros no va a ser una final porque son todos los partidos una final para nosotros así que es un partido más Obvio que sabemos que va a ser un partido muy duro Joderario viene arriba primero también y bueno, ellos sabemos que en el local también se hacen fuerte pero vamos a ir con otras armas y a tratar de traernos los tres puntos y seguir por esta senda Luis, que tal? El 2020 la U ganó por el último encuentro porque obviamente son rivales directos con cristal también Si, como te decía recién, hace un partido difícil sabemos que Melgaria juega muy bien el fútbol va a ser un partido de mucha concentración sabemos que que acá en la U tenemos que ganar todos los partidos así sea Melgar o sea cualquier otro equipo tenemos tenemos la obligación de de ganar todos los partidos, sea el local o sea el visitante sabemos que el visitante estamos un poco en debe pero bueno, pero bueno creo que yo como te voy a repetir, voy a ir con otras armas con lo que Jorge vea mejor para ir a a hacerlo los tres puntos Tito, una consulta en lo personal ¿cuánto sirve el haber vuelto al gol en la última fecha? sobre todo por esa competencia sana pero tan intensa que está habiendo en el puesto del campo que tú juegas No, si digo, siempre uno cuando convierte se pone contento ¿no? Obvio que el fútbol sabemos que hay mucha competición arriba competición sana como dices vos creo que hay muy buenos jugadores bueno Jorge es el que decide quien juega de arranque son muchos jugadores para dos posiciones porque son dos delanteros pero bueno, yo estando en el banco también voy a entrar para dar lo mejor de mí si me tengo que jugar de arranque, como siempre lo hago así que, obvio, contento por jugar Marconi nuevamente ¿no? Tito, ¿qué tal? ¿cómo estás? Dale, dale perdóname Andrea ¿unos se fijan en los rivales? más allá del que van a enfrentar que es Melgar en Cristal en lo que puede ser Alianza Lima tratar de sacar la mayor ventaja posible o simplemente ven Arequipa en este caso? No, vamos partido a partido todos los partidos para nosotros son difíciles esto es partido a partido, no miramos el más allá porque creo que ahí está lo malo ¿no? si mirás el más allá creo que estamos que ir partido a partido que con eso vamos a ir llegando al objetivo principal Luis, ¿qué tal? Andrea Closa de RPP Felicitaciones Físicamente bien contento obviamente con haber anotado nuevamente siempre uno cuando anota se pone contento pero bueno, eso era una broma para Vanessa y aprovechando esa pregunta, ¿cómo está Rodrigo Ureña? hoy no entrenó con el resto del equipo bien, bien, está bien creo que eso hay que preguntárselo a los doctores por ahora no soy doctor capaz que más adelante no, pero estás en día a día con él capaz que más adelante sí, pero no no, no, no sé la verdad que ni idea él se quedó ahí con en sanidad con el cuerpo médico y bueno, la verdad que no sé, no he estado con él todavía ahora cuando me vaya con él le voy a preguntar a él como está Luis, ¿qué tal? José Guasli del Canal 7 de Perú dos preguntas la primera acerca de tus números eres después de Valera el jugador con más participaciones de gol siete goles cuatro asistencias pero en cuanto a partidos como titular el problema ha jugado poco ¿qué reflexión te genera esto a ti? el colaborar con goles pero no tener tanta participación desde los ambos y segundo la competencia como preguntaban por ahí en el puesto con Rivera con Flores ¿te motiva este plantel a sacar lo mejor de ti? yo creo que es bueno lo que vengo haciendo viendo que dijiste que no he tenido mucha continuidad de titular creo que también un poco mejoró un poco el tema de que me lesioné que venía con muchos partidos encima pero volví de la mejor manera creo que estoy bien estoy bien físicamente obvio que la competencia es sana sabemos que el jugador que vino de jerarquía ahora como en la oreja que es muy bueno es del club así que bueno es muy buen jugador así que también tenemos a Rivera y como decís vos es la posición mía y bueno hay que pelearlo día a día el fútbol es así nadie te regala nada y bueno después como te digo el que decide es Jorge el que ve mejor él va a bajar al titular y lo otro lo tendremos que esperar así que bueno como te digo yo el jugador titular lo voy a hacer de la mejor manera y si me toca ir al banco y me toca entrar lo voy a hacer de la mejor manera como lo hago siempre así que bueno nada más Tito como es el ambiente ahora con la llegada de Flores marcaste un gol tú y justamente él también marca su primer gol qué tal el ambiente con él cómo lo viven ahora en Gapamar todo bien como te lo puedo repetir recién es un gran jugador una gran persona principalmente lo poco que lo conozco se nota que es un gran ser humano y bueno esto es fútbol sabemos que lo estamos compitiendo por un lugar sabemos que él también puede jugar en otra posición pero bueno Jorge lo está poniendo de puntero y bueno que juegue el que mejor lo haga el que mejor esté físicamente el que mejor vea a Jorge esto es por el bien del grupo no por lo personal ¿El Jorge les ha hablado algo de la diferencia de goles es lo que los ubica a terceros? No digo es lo que se ve llegamos muchas veces y si convertiríamos todos los goles todas las llegadas que tenemos convertiríamos todos los goles que podríamos haber convertido ganaríamos todos los partidos 5 a 0 6 a 0 y no tenemos la efectividad 100% que tendríamos que tener creo que ahí estamos un poco en debe pero lo importante es que mantener el arco en cero y sabemos que un gol vamos a hacer así que como te digo contento por eso Muchas gracias chicos